¡Suscríbete al canal! Además, esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, otra vez por los pasillos. ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? ¿Qué? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase para convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el soropito. Ahora vuelvo, ¿vale? ¡Pasa! ¡Estoy solo! ¡Aquí! ¡Para María! ¡Aquí, a mí, a mí! Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenido al cole. No sabes andar. Ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo, no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! ¡Vas a hablar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo volador del campeonato. Pero le aportará la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado el balón. Que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol! 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 ¡Que un niño en la silla de ruedas han metido! ¡Gol! 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 ¡Qué rara es María! ¡Ajá! Señor, dejéme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolante, choco-chocolala, choco-choco-tete, choco-la, choco-te, choco-te, choco-te. Era una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podés salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Joco! ¡Oh, oh! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre jamás. ¡Un, dos, tres! ¡A las comillas de inglés sin mover las manos de mis pies! ¡Un, dos, tres! ¡A las comillas de inglés sin mover las manos de mis pies! ¡Han pillado! ¡Sí! ¡Tú saliste lo has conseguido! Vas a recuperarte y vas a andar y también a hablar y vamos a viajar por todo el mundo. ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas. María, hoy no puedes salir al recreo. Mira, está muy cansadito. Si quieres, puedes quedarte aquí con él y le haces compañía. ¿Qué te pasa? No te apetece jugar hoy. No te apetece. No te apetece. Amén. 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 La, 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 la. La, la, la. ¡Mmm! ¡Sí, ya anda! ¡Soy la mejor entrenadora del mundo! Seguro que ha sido él No nos podíamos imaginar que estuviera tan malito Nunca se está preparado para algo así Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir La verdad es que... Es que su cara era de alegría No sé cómo se lo vamos a decir a los niños Sobre todo María Se había hecho muy amiga de él Ya lo sé Recogeremos sus cosas lo antes posible Siento que hayas tenido que pasar por este teléfono Buenos días niños Soy María Vuestra nueva profesora No sé cómo se lo vamos a decir a los niños No sé cómo se lo vamos a decir a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.